Imágenes del partido, arbitraje de Claudio Díaz. Observamos este 1 a 1. Vamos al minuto 27. Momento del primer gol del encuentro. Tiro libre de Guerrero y aparición de Juan Sánchez Otero. Un cercho envolvente. Va buscando precisamente al delantero. Aquí vemos que está en una posición prácticamente en línea. Pero si tiráramos la línea, probablemente el VAR nos diría que está un par de centímetros adelantados por el hombro. Sin embargo hay una deficiencia también en la marca. No lo llevan tomado, lo sueltan. Y Sánchez Otero que marca el 1 a 0. Minuto 48. En el 3 del complemento. Espinosa. Enfrenta la marca de Lucas Sosa. Espinosa enganchó y sorprendió a todos por este remate que da en el vertical de Jiménez. Así es, Espinosa quien está. Todos piensan que va a buscar el centro, pero cuando hace el claro hacia el centro, dicen ya no. Este viene a rematar y le pega muy fuerte al palo Jiménez. Igualmente estaba llegando. Otra parte de Serena. Guerrero. Artis y en la línea cuadra. Sí, increíble esta que sacó cuadra. Increíble. Mira. Literalmente en la línea. Vamos al minuto 13 del segundo tiempo. Con Guerrero que encuentra destapado por el centro a cuadra que hace esto. Miren. Nada que hacer el portero. Un golazo. Guerrero que toca y va. Y cuando va, distrae a todos. Todos creen que van a ir con él. Todos creen que el pelotazo, fíjense bien aquí. Guerrero que abre. Extiende al equipo. Y después, fíjense, cuando se apoya, va. Aquí está. Está muy libre en esa zona. Nadie lo marca. Miran hacia atrás como diciendo, a ver, ¿dónde viene esto? Y no. Él saca el zapatazo nomás. Muy, pero muy libre. Más encima está tapado Zacarías López. Está tapado por Ortiz, fíjense. Ve la pelota cuando ya pasó ya. Ya no hay mucho por hacer. Minuto 27. Otra más de Antofagasta. Contreras. Hurtado. Y es Contreras que termina con ese surdazo. Gran reacción por parte de López. Extraordinaria la reacción. Pase fuerte al centro y en este control que le queda largo, Contreras hace lo que mejor sabe ser, que es rematar directo o rematar dentro de Ale. Sacaría López brillante. Y así terminaba el partido. Uno a uno igualaron. Deporce, la serena y Antofagasta. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!